La primera eau de perfume para mujer que he terminado de caravan y que es uno de mis preferidos, es el número 1, que es el número 1 en venta de esta firma. Os dejaré por pantalla cuáles son sus similitudes en otros perfumes de alta gama. Esta es el número 1 romántica oriental, huele muy bien. Como sabréis los precios de este que son unos 150ml, el precio aproximadamente son de 9 euros y pico, 10 euros. Este me gusta muchísimo, es uno de mis preferidos, está totalmente terminado. Y os lo recomiendo porque huele muy bien. Ya sabéis que estos aguas de colonia o estos perfumes tienen una duración buena, pero no llega a ser una duración de un perfume de alta gama. Pero para el día a día o para probar un aroma y ver si te gusta, puedes decidirte por la de alta gama, está bastante bien. Así que este número 1 lo recomiendo porque es un olor muy agradable. Y todo el mundo cuando me lo pongo me pregunta qué perfume llevas que huele muy bien. Así que este es un éxito asegurado. El siguiente que también he terminado y que es uno de mis preferidos, que ya he utilizado varios, del número 24, es esta, la atrevida frutal. Huele genial, un olorcito muy dulce, muy rico, como muy elegante, me gusta muchísimo. Os dejo por aquí a cuál es el que mula o el que se parece. Este también es de unos 50 ml, el precio es lo mismo que aquel otro, 9,5 o 10 aproximadamente. Huele muy rico. Si no lo habéis probado os lo recomiendo, siempre repito con este y con el número 1. Y son unos aromas muy apetecibles. Ahora para el veranito, incluso para el invierno también me lo aplico, pero sobre todo para cuando llegas la primavera y el verano es muy apropiado. Y os lo recomiendo porque va genial. La siguiente fragancia de Caravan es la número 30, la luminosa floral. Esta es más suave, un olorcito... no es fresco, pero es más discretito, más suavecito, por decirlo de alguna manera. Este lo he probado en el formato 30 ml, que sale aproximadamente 3 euros, 3,5 euros aproximadamente. Y está muy bien también este formato, por si queréis probar un olorcito y no estáis muy seguras si os va a gustar o no. Y no queréis invertir mucho en él, pues este formato en pequeñito, mirad mi mano. Este formato en pequeñito va muy bien. Y es otro de los que son... este no lo... la primera vez que lo he... que lo he probado. Y me ha gustado, pero no noto que dure tanto como en los demás. Así que este probablemente creo que no repetiré con él, pero huele muy bien, es más flojito, más suave y genial. Otro que también he terminado es el número 42, delicada floral. Este es muy, muy rico, el olorcito, muy agradable, me gusta muchísimo. Con este sí probablemente repetiré en un formato mayor, en el de 150 ml. Este también os lo recomiendo, me gusta mucho. Este es más para el verano, para la primavera, es un olorcito con más... incluso para el invierno. Yo es que muchas veces hay aromas que te lo puedes poner, pero este es verdad que lo he adquirido ya llegando la primavera, el verano, y es un aroma muy fresquito. Si perdura o no perdura, este perdura, pero no es tan intenso como los dos primeros que os he enseñado anteriormente. Pero también huele muy bien, y todo el mundo me pregunta que te ha echado que huele muy bien. Así que es un aroma que merece la pena probarlo. Y este también en botecitos pequeños, pues así te dura bastante también, te da tiempo a ver si te gusta o no te gusta, y comprarte el tamaño mayor o no. En los perfumes Caravan hay muchos sitios donde los venden, yo los adquiero en supermercados Carrefour, en supermercados Día, en Alcampo, y en un demás local quiero yo. Y en Consum, y lo claro, pues en su página online de Caravan. Otra hueta de Colonia, esta es muy fresquita para el verano, esta es de Elizabeth Arden, Huele muy bien, muy agradable, muy suavecita para estas noches de verano, para el día a día. Es muy fresquita, no es un aroma que sea muy cargante. El bote es precioso, mira que cosa más bonita. Y el aroma es muy fresquito. No es un aroma pesado, es una hueta de Colonia, pues para eso, para las noches de verano, para la primavera, porque no es un aroma que sea muy intenso. Y el precio aproximadamente es 20,25€ aproximadamente. Y si lo recomiendo, porque si os gustan los olorcitos así suavecitos, este va genial. En esta ocasión os enseño este perfume, que como veis le queda muy poquito y lo he querido meter aquí ya, para tener este vídeo, todos los perfumes y colonias que estoy utilizando últimamente. Esta chica, esta es una maravilla, esta en cuanto que termine el bote, que me queda nada, a ver lo que me queda. Esta pues, ahí no hace un bote seguro, este es el Olympia Intense, huele genial, me encanta, lo recomiendo si no la habéis probado. Esta es el Olympia Normal y el Intense, este es el Intense, el que yo he probado y huele muy bien. El bote es una maravilla, mira que elegancia. Y este lo recomiendo, de que hagamos poquito, pero eso os lo enseño. El precio, no sé si son 35, 40€ en este formato. Y la verdad que es una maravilla. Es un perfume que me ha enamorado y que todo el mundo me dice que bien huele, huele muy dulcecito, un poco muy a caramelo. Es más de invierno este aroma, aunque yo me lo pongo cada vez que me apetece. Así que este es una recomendación, que vayáis a la tienda, lo oláis, y si os gusta, oláis, sí, se dice oláis, ¿no? Que vayáis a la tienda, lo probéis y si os gusta, pues nada. Otro perfume que también he terminado, o agua de colonia, es este de Zara. El Wonder Rose, que huele muy bien, muy suavecito. Me gustan mucho estas colonias de Zara, porque aunque son fresquitas, no tienen una duración muy larga, dependiendo del que te compres. Es un olorcito muy agradable, este huele como a rosa, lo hay a vainilla, lo hay a muchos tipos de olores. Y está muy bien por el precio que tiene. Este creo que me costó en torno a 10 o 15€, no me acuerdo aproximadamente, pero siempre lo podéis comprar cuando está de rebaja. Y merece mucho la pena. Este es el Wonder Rose. También ha tenido, mi chico, este agua de colonia de Zara, también, Mangol. Este huele muy bien, un aroma muy agradable, muy masculina, sexy. Compró el botecito pequeñito para probarlo, y no sé si fueron 9€ o así aproximadamente, o menos, no me acuerdo. Y este sí, si es una agüita de colonia o agua de perfume, que sí volveré a repetir con él, porque huele muy bien, es muy agradable, económica. Y sí, sí nos ha gustado. Otra fragancia de Zara que hemos terminado, esta se la compré a mi niño, esta es la de Jurassic World, de Zara, que tiene este logotipo así tan bonito. Es una agüita de colonia, así infantil, fresquita, y muy agradable. Siempre hay cerca de las cajas, pues, estos botecitos de colonia, para niños o para adultos, en la parte de adultos. Y la verdad que están muy bien, son económicos, y este en concreto, era un olorcito muy agradable. Y sí, sí volveríamos a repetir con ella. Y el precio, eso, también, 9€, 10€, 10€, 12€ aproximadamente, dependiendo de la época que la compréis, porque sabéis que siempre hay rebajitas, y cuando están las cosas más económicas. Sobre 10€, 12€ aproximadamente. Este otro, ese es de agua masculina, este es de hombre, Victoria y Luquino. El número 3, Seducción Magnética. Este es un olorcillo que a mí no me ha gustado mucho, huele un poquito así como antiguo. No es un aroma que me haya agradado mucho. Lo ha gustado entre mi chico y yo, pero no es un producto que vuelva a repetir con él. La verdad que la presentación es genial, viene en bote de cristal, la cajita es muy bonita. Pero este al menos el número 3, Seducción Magnética. De Victoria y Luquino no nos ha agradado mucho, así que este no volveremos a repetir con él. Y este último, este último también os lo enseño, aunque también le queda muy poquito, para así no acumularlo para el próximo vídeo. Este es de perfumería Mercadona, es gesto o de toalette, de hombre. Y también huele muy bien, es fresquita, pero en unos sitios así muy agradables. Y también merece la pena, el precio son 6-7 euros aproximadamente. Y es un botecito grande, de cristal. Un recito muy buenecito, también para esta fecha, para primavera, verano. Y este es de chico. Y este lo está utilizando ahora mi niño y le gusta. Así que otra agüita de colonia que os la enseño, porque se está a punto de acabarse. Y así no tengo luego el bote por aquí, esperando hacer un vídeo. ¡Suscríbete!